Hola, mi nombre es Clara Walsh, del programa de Maestros de Conservación de Alimentos de la Universidad de California. Hoy vamos a hablar del proceso de congelación para poder prolongar la vida de sus frutas y verduras y también reducir el desperdicio de los alimentos. También asegurar que tengamos el equipo necesario. Lo que vamos a necesitar van a ser contenedores y también bolsas de plástico. Asegúrense que los contenedores y las bolsas de plástico se puedan congelar. También vamos a necesitar una charola para poder cortar y congelar las frutas y verduras individualmente. Para preparar nuestras frutas y verduras lo que vamos a hacer las vamos a cortar al tamaño que las queramos. Si las queremos congelar individualmente las vamos a poner en la charola, congelar la charola con la fruta ya estando congelada las vamos a meter en la bolsa. De esa manera puede uno utilizar solamente lo que necesita sin tener que descongelar toda la bolsa. En este caso se congeló todo junto. También podemos hacer eso, pero al usarlo, a descongelarlo, se tendrá que utilizar todo el contenedor. Si tiene preguntas o desea más información acerca del programa de Maestros de Conservación de Alimentos de la Universidad de California, contacte el programa Master Food Preservers de su condado.